Iglesia Templo Cristiano te presenta sus anuncios. Todos los martes a partir de las 7 y media de la noche, iniciamos con servicios de oración. Únete a nuestros servicios de oración. Los miércoles son de entrenamiento familiar, clase de estudio bíblico para todas las edades, miércoles 7 y media. Todos los jueves es servicio de jóvenes. A partir de las 7 y media, el servicio es bilingüe. Jueves 7 y media, servicio de jóvenes. Todos los sábados el equipo de evangelismo invita a todos los llamados y enviados a evangelizar. Todos los sábados a las 6 y media nos reunimos en la iglesia para salir a evangelizar. La Palabra nos hace libres te invita a que te conectes todos los sábados a partir de las 7 de la noche por Radio 1360M y Facebook Live a sus programas devocionales. Varones. La próxima actividad de varones se llevará a cabo el 13 de mayo a partir de las 7 y media de la noche. Será en el gimnasio de Templo Cristiano y hablaremos sobre la santidad del cristiano. No te quedes. Tendremos día de bautismos el sábado 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Estos se estarán realizando en el lago Joe Pau Lake. Puedes traer tu comida y hacer de este día un día de parque con tu familia y felicitar a los hermanos que han dado este nuevo paso. Sábado 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana estaremos realizando los bautismos. En el mes de junio estaremos dando por inicio nuestras clases de discipulado para todos los nuevos en la fe y reconciliados. Si en los últimos días has reconciliado o aceptado a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón deseamos ser parte del crecimiento espiritual de tu vida. Escanea este QR code que estará en la parte de enfrente de la iglesia para registrarte en estas clases. Deseamos poder acompañarte en este camino y que seas parte de estas clases de discipulado. Somos Templo Cristiano, una familia para amar a Dios y a tu familia también.